Dando seguimiento al caso de domicilio de la menor Ramírez Jiménez, nos trasladamos al lugar en donde ocurrieron tan lamentables acontecimientos. Hermosillo TV se encuentra en el lugar de los hechos, en donde el día de ayer fuera reportada sin vida la menor Verania Elizabeth Ramírez Jiménez. Podemos apreciar a nuestras espaldas el lote baldío en donde fue encontrada y reportada a través de una llamada telefónica anónima ante el C4. Las autoridades fueron enteradas de este acontecimiento tan lamentable. También podemos apreciar a un lado de este lote baldío las instalaciones de una empresa en donde trabajaba Ramón Francisco Ramírez Jiménez, tío de la menor presunto responsable de haberla estrangulado. Esta es la secundaria general número 3, institución en la que Verania Elizabeth cursaba sus estudios. Según comentarios de las autoridades educativas, su conducta y desempeño escolar eran de excelencia. Verania era una gran alumna, una muchachita muy buena, buena alumna, buena estudiante, de un promedio casi de excelencia, cuadro de honor y de una conducta también buena. Nos encontramos en la confluencia de las calles Lampazos y Parral de la colonia San Luis, en donde presumiblemente fue vista por última vez la menor Verania Elizabeth Ramírez Jiménez por una amiga. En este punto también se encuentra con el señor José Ramón Ramírez Jiménez, su tío, quien es el presunto responsable de este asesinato. A nuestras espaldas podemos apreciar también el lugar en donde laboraba Ramírez Jiménez y a un costado de este lugar, el baldío, en donde fue encontrada la menor de 13 años, Verania Elizabeth. De la misma forma les informamos que aquí a unos pasos hacia el norte se encuentra la vivienda en donde la menor vivía con su madre. Ante este lamentable suceso, autoridades policíacas prometieron reforzar la seguridad en la colonia San Luis, en tanto el presunto homicida será consignado por los delitos de homicidio calificado que podría alcanzar una condena de 25 a 50 años y por tentativa de violación agravada cuya penalidad puede ser de 2 a 6 años de prisión. ¡Gracias!